¡Hola Nail Artistas! Como muchas de ustedes tienen como tradición celebrar San Valentín, aquí te voy a dejar este hermoso diseño como propuesta. Coge papel y lápiz porque estos son los materiales que vamos a utilizar. Previamente ya había maquillado todas mis uñas con el color nieve de mis esmaltes fancolor. ¿Cómo voy a hacer un degradé? Pues entonces vamos a proteger nuestras cutículas con nuestra goma protectora. Tomaremos una espuma y vamos a colocar los colores de manera horizontal. La llevaremos a nuestra uña dando pequeños toquecitos para descargar el color. Repetiremos este paso en todas las uñas de dos a tres veces. Con la ayuda de una pinza retiraremos nuestra goma protectora y para finalizar con nuestro pincel mágico haremos la limpieza. Aplicaremos una capa de un brillo tornasol sobre todas las uñitas, una capa muy finita para que se vea muy delicado. Para las que todavía no conocen este maravilloso producto, esta es nuestra placa vintage. Es una placa hermosa de diseños pequeños, grandes, es muy bonita. Te la recomiendo, debes tenerla en tu mesa de trabajo. De aquí vamos a tomar la torre Eiffel. Tomaremos un color morado fuertecito para hacer esta estampación. Recogemos con el estampador y llevamos directamente a la uña haciendo buena presión. Ahora con el pincel cero vamos a escribir la palabra París sobre nuestro dedo índice. En este caso lo voy a hacer un poquito la letra cursiva para que se vea muchísimo más bonita. Para ello utilizaremos una pintura de color morado. Vamos a hacer unas flores, pero ellas van a llevar tallo. Entonces con la pintura de color café lo voy a hacer de manera indistinta. Lo voy a hacer que empiecen unas uñas desde arriba, las otras desde abajo y que unos sean más largos y unos más cortos. Para las flores utilizaremos el color rosa pastel. Las flores van a ser de tres pétalos, los cuales el del centro es un poquito más grueso y el de los lados más pequeño. Las flores van a ser de tres pétalos. Con el color fupsia para darle más realismo lo tomaremos en forma de acuarela y lo llevamos sobre todas las florecitas que ya habíamos hecho. Este pequeño detalle va a hacer que nuestro diseño se vea mucho más bonito y delicado. Ahora vamos a utilizar de nuevo la pintura café para unir los tallos con las flores. Y obvio esto no podía quedarse así. Vamos a hacer unos pequeños helechos con el color morado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo resaltaremos con la pintura de color blanco. Además de eso, con nuestro punzón vamos a hacer unos pequeños corazones. ¡Suscríbete al canal! Para finalizar, lo más importante vamos a aplicar nuestro Super Mega Crystal Shine. No olvides siempre sellar muy bien tu borde libre. De eso depende la duración del diseño. Pues este es el maravilloso resultado. Espero les haya gustado muchísimo. A mí me encantó, me parece perfecta la combinación. No olvides visitar todas mis redes sociales, Facebook e Instagram. En todas me encuentras como Fanestatis. Nos vemos para una próxima. ¡Las quiero! ¡Chao! Y recuerda, atrévete a crear.